El presidente boliviano, Evo Morales, ha suspendido la construcción de la carretera que iba a dividir un parque natural en el Amazonas y ha calificado de imperdonable la represión policial de la marcha indígena que se oponía al proyecto. La ministra de Defensa ha dimitido en repulsa por la acción policial.